Trabajar por las comunidades vulnerables y otros problemas sociales de la Nación, esa será la tarea del aspirante a la Cámara de Representantes por el Partido Unido. Agradecerles al municipio de Tuluá la acogida, a todo el gremio de empresarios, a Carlos, a toda la gente que se encuentra en este salón y a muchos otros líderes de Tuluá que nos han acompañado. La verdad hemos tenido un calor humano, un cariño, un respeto y toda una admiración por la capacidad de la gente de Tuluá de trabajar, de participar, de unirse en torno a este propósito de la Cámara L-103 y queremos también ser muy solidarios con toda esta clase popular de Tuluá que nos ha contado, que se identifica con nuestras propuestas. Nosotros impulsamos la educación y la generación de ingresos y apostamos a la equidad de la mujer, de los niños, de los adultos mayores, a la inclusión del discapacitado. Pero nosotros, así como suena de general, también lo hablamos de manera muy particular en las reuniones que tenemos, le contamos a la gente que nosotros no venimos a improvisar en la Cámara, que esperamos que revisen nuestra hoja de vida y se den cuenta con también nuestra aplicación que está en el celular al alcance de todos, vean cómo hemos ayudado a la gente que menos ha tenido en las áreas de vivienda, de infraestructura, de educación, en planeación, o sea, en todo lo que hemos estado haciendo ha sido nuestra historia de vida apoyar y sacar adelante lo que verdaderamente debe ser el Estado, que es ayudar al que menos tiene, al que no tiene voz, recoger los tributos del que puede tributar y repartir del que no puede. Expresó que ella es una mujer que pondrá orden a estos factores sociales en Colombia. Entonces, con esas ideas, con esos propósitos, hemos encontrado un gran apoyo en la ciudad de Tuluá. Tenemos varios grupos ayudándonos en esta ciudad y con toda seguridad lograremos tener una amplia votación en este municipio, lo que nos lleva a comprometernos mucho más con que todas esas apuestas que vamos a hacer por el progreso del Valle del Cauca impacten favorablemente y con mucha más fuerza a la ciudad de Tuluá. La candidata se refirió al apoyo del senador Luis Fernando Velasco en su carrera política por llegar a ocupar una curura en el Congreso. Bueno, el senador Velasco se identifica plenamente con nuestros propósitos porque es el senador que ha defendido la producción nacional, ha defendido que no se incremente el precio de la gasolina, que impacta los costos de muchos de los insumos que generamos los colombianos. Y el senador Velasco también defiende el empleo regional porque ataca el contrabando y ha generado medidas para proteger la producción nacional. Por eso estamos plenamente identificados. Pero además con el senador Velasco hemos hablado de hacer un frente común por algo muy importante que no lo hemos tocado aquí en esta reunión y es hacer un frente común por el rescate del río Cauca. ¡Gracias!